... ... ... ... ... ¿Quieres dar un poco mas? ... ... ... ... ... ... ... ... ... a ver si me pierdo ahí adentro o le quieres dar? vamos o que? si? si a ver si nos caemos a ver si no nos caemos derecha o izquierda vamos a ver que hay que es eso? una gallina una gallina como quieres a ver digamos para donde hay calle mira vamos dentro de la casa aquí no? si esta bien una cueva una cueva si se siente se siente fresco no 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 no